Hola, ¿qué nos quieres enseñar? ¿Tu tarea? Ah, es algo más importante. En Chihuahua hay un lugar garantizado para todos los que quieran ingresar al bachillerato. ¡Excelente! Ahora todos los jóvenes estarán en la escuela y no en la calle. ¿Quién lo hizo? Lo sabremos muy pronto. Protestas simultáneas en varios municipios del estado provocan caos, debido a un conflicto entre barzonistas y la paraestatal, la cual no ha suspendido los cortes de energía eléctrica a los pozos, lo que ha dejado a familias sin agua y sin la posibilidad de regar sus cultivos. Hoy por la noche se celebrará el Grito de Independencia. Desde la tarde se ofrecerán actividades artístico-culturales en la explanada de la Plaza Mayor y luego del tradicional grito, el cantante Juan Gabriel amenizará la velada mexicana. Casi 8.000 litros de gasolina que se encontraban almacenados en un aljibe y un camión cisterna con capacidad de 10.000 litros, fueron localizados por policías locales. El Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para reducir 50% de los recursos a partidos políticos. Proyectan enviar a 1.000 estudiantes de intercambio a universidades de Estados Unidos. Como parte del programa Proyecta 100.000, que implementará de forma conjunta la Secretaría de Relaciones Exteriores y 32 universidades de la entidad. Informó para el diario Keila Ramos. Cuando nuestros negocios cerraron Y los empleos se esfumaron Nos aferramos a nuestra tierra Y nos quedamos para hacerle frente a nuestros problemas No nos acobardamos Hoy somos el estado con mayor crecimiento económico del país La adversidad nos fortalece Porque somos de Chihuahua Y Chihuahua es nuestro